Me parezco el marquilla de todos... ¡Te chate! ¡Hola, agafitas! ¿Te gusta que me haya bailado? Pues la verdad es que no. Bueno, querido. Yo cebolleta. Chupa cebolleta. Yo caliente divertido con gafas. Yo mucho calor. Coño, ¿y por qué no te duchas? ¿Cuánto? Cien dólares. ¿Cien dólares los dos? No, cada. Cien dólares. Yo canto caroqué mucho. Yo chupa chupa. Cien dólares lo llevas claro. Un dólar cada uno. Esto no es aliexpress. Tú estás en Vietnam bueno. Mua, mua, mua. Ya lo te damos cinco dólares. Además, bailas muy mal, coño. Ok, cinco dólares cada. ¿Y qué nos haces por cinco dólares? Te bailo por bulerías. Y chupa. ¡No jodas! Chupa. Bueno, hermano. Hazme una foto con la chaty. Ponte ahí. Estas golfas amarillas las invitas a un kubata. Y si se pillan un pedo, te cantan el karaoke sin agarrar el troncho. Joder, macho. Cuidado con Broldi. Cuidado, coño. Y si se pillan un pedo, odiendo la suerte. ¡No! 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 ¡No!